En el caso de Progreso, existen diferentes promoventes, tres partidos recurren, y entre esos recursos manifiestan primero la nulidad de casillas. Efectivamente, la Sala Regional Jalapa ya había anulado dos casillas, y acá se ve por los funcionarios, que no son de la sección, se acreditaron también los subsecuentes con respecto a esto, y posteriormente piden, además de lo que es la nulidad de esas casillas, la nulidad de la elección. Y otro partido político dice que siguen persistiendo todas las inconsistencias que se dieron y también pierde el principio de certeza. Efectivamente, obren autos todas estas solicitudes en los recursos correspondientes de los partidos políticos, así como también obren autos las pruebas por las cuales ellos mismos nos dan a conocer las irregularidades que se dieron. Fue un recuento parcial que se dio, se ha hablado de un recuento total, no un recuento parcial, porque en sede administrativa hubo un recuento de 15 casillas nada más, y el recuento de 63 casillas se da en la sede municipal. Y si tenemos el caso de que la ley del sistema de medios de impugnación, la ley de procedimientos electorales, nos dice que para poder hacer el recuento total tiene que ser en sede administrativa, no en sede municipal. Aquí es donde hay cierta circunstancia, creo que, de una apreciación incorrecta, porque en la sede distrital se hace el recuento siempre, y posteriormente de recuento se lleva al consejo municipal para que el consejo municipal declare la mayoría de validez y otorgue las constancias respectivas. Situación que aquí todo sería en el consejo distrital, y las 63 casillas que se contaron en consejo municipal, pues no son objeto de recuento total, fue por eso fue un recuento. A mente que fue cardiaquísima la lección en progreso, ¿no? Exactamente. 15 días después todavía estábamos esperando a ver qué pasaba ahí en progreso. Exactamente, este fue prolongado, existieron muchas anomalías que los mismos partidos recurrentes manifestaron en sus recursos. Bueno, de hecho hasta hoy ni siquiera sabemos quién quedó, independientemente de la anulación del proceso, no sabíamos hasta el jueves pasado quién había quedado. Sí, porque hay varias circunstancias jurídicas que se pueden interpretar, pero en el caso que nosotros estamos atendiendo, que fueron cuatro expedientes, uno precluyó, pero tres se atendieron, sí piden, sí piden en todo momento la anulidad de casillas, así como también la anulidad de elecciones, y el otro partido pide también la anulidad de elección por el principio de certeza. Y efectivamente, el artículo 10 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, en su párrafo cuarto, dicen que cuando la elección se vaya a anulificar por alguna circunstancia de algún principio rector, como es el de certeza, y sea determinante para la elección, puesto que aquí fue determinante, porque entre el primer y el segundo lugar, existió menos del 5% de diferencia, quiere decir que todas las irregularidades que se dieron a lo largo, fueron determinantes para la elección de progreso. La elección final, ¿sienten que está sólido esta petición de anular elecciones? ¿Lo han analizado por los cuatro costados, diríamos? Por los 500 mil costados, diría yo, ¿no? En lo personal te puedo hablar y te digo que, pues sí, fue analizado meticulosamente todos los argumentos. Porque esto es inédito, Lizeth. Sí, 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 me queda muy claro, ¿no? Créeme que la última semana no he podido dormir precisamente por esto, ¿no? De que vuelva a sacar las cuentas, vuelva a poner, vuelva a hacer todo y da lo mismo, o sea, me daba lo mismo y digo, no puede ser. Y consultabas el artículo tal, tal, y te decía, anulación, anulación. Exactamente, y digo, santo, no puede ser, escucha los audios y digo, ay Dios. Y consultabas con otros que también manejan el abarrote y lo mismo. Lo mismo, llegamos al mismo, tanto mi compañero como una servidora, llegamos a lo mismo, ¿sí? Y damos vuelta y volvíamos al mismo panorama, buscando y todos los argumentos que los propios partidos nos dan, nos solicitan anulidad de elección. Al solicitar anulidad de elección nosotros tenemos que hacer caso de eso, más cuando nos están diciendo por un principio rector. Efectivamente, el principio rector estaba allí, es determinante, es la equidad de la contienda, la neutralidad que debe de haber, el principio de certeza. Efectivamente, el principio de certeza, la legitimidad. Si lo manosearon antes de llegar al que nos cuenta. La legitimidad que le tenemos que dar a cada ciudadano y cada ciudadana de nuestro estado. Y el respeto a las instancias, ¿no? Así es. Que no están para adorno. Exactamente. ¿Qué sigue después de esto? Es decir, ¿se convoca elecciones? ¿Tiene que pasar por otra aduana superior? Sí, efectivamente, ahorita estamos en el margen del tiempo para la impugnación, sigue la cadena impugnativa. Todavía me imagino que van a recurrir a la siguiente instancia, que es la sala regional Jalapa. El que no recurra... Queda firme dependiendo de qué, por ejemplo, vamos a suponer que en el caso de Progreso, como fueron tres recurrentes, no recurran dos, solamente recurran uno, aún no está firme. Tendría que ser todos para que quede firme, ¿sí? Entonces, sigue sala regional Jalapa y posteriormente la sala superior, que ya es inatacable, definitivamente. Pero tiene que ser así, ¿eh? Súper rápido, pero obviamente ellos tienen una infraestructura mucho mayor que la nuestra, ¿no? Ellos actúan muy, muy, muy rápido, ¿no? De hecho, ya tienen parte del material que me estás comentando, ¿no? Sí, 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 nosotros al momento les compartimos sentencia y todo. Ahora, mientras, ¿quién gobierna? Porque el primero de septiembre, ya pasado mañana, entran los 106 alcaldes, los 103. El Congreso del Estado. 102, porque Chichimilá también. Está también en esa pugna, ¿no? En esa circunstancia. En Chichimilá fue un acto diferente a esos tres también, ¿no? Entonces, ¿el Congreso define quién debe de quedarse a...? Exactamente. Cuando esto ya que esté firme la sentencia que haya pasado por las tres instancias o en su defecto nadie lo recurra y ya esté firme aquí, entonces ya se puede hablar de que el Congreso del Estado tiene que actuar en consecuencia. Dentro de los 45 días posteriores tiene que dictar, convocar elección y ya para que el YEPAC pueda hacerlo conducente también. Su chamba. Ya en Chichimilá, en Isamal, Progreso y Junumá. Y Junumá, exactamente. Que son los municipios. Exactamente. Pues muchas gracias por conversarnos esto. No, al contrario, gracias a ti por permitirme este espacio.